Los 5 mejores productos Meijeruare. Descubre la freidora sin aceite. He estado usando la freidora Cosori durante varias semanas y estoy muy contento con los resultados. Es una freidora de aire caliente con una capacidad de 5.5 litros, lo que me permite cocinar grandes cantidades de alimentos. Me encanta que tenga 11 programas preestablecidos, 100 recetas en español y una función de mantener caliente. La pantalla LED táctil es muy intuitiva, y el temporizador me permite ajustar el tiempo de cocción. Estoy muy satisfecho con la freidora Cosori y la recomiendo encarecidamente. Acabo de comprar la Zecotec freidora sin aceite de 5.5 litros de aire caliente Zecofri Full Inox 5500 Pro con accesorios. Estoy muy contento con la compra, es una freidora de aire de primera calidad. Está fabricada con acero inoxidable, lo que la hace muy resistente y duradera. Viene con 8 modos de cocción diferentes, lo que me permite preparar muchos platos diferentes. Además, la pantalla táctil me permite controlar la temperatura, y los tiempos de cocción con mucha precisión. Estoy muy contento con esta freidora y la recomiendo sin dudarlo. He estado usando la freidora de aire Cosori durante unas semanas y me ha encantado. Es increíblemente fácil de usar y limpiar, y los alimentos salen increíblemente crujientes. Estoy encantado de que ahorre hasta un 55% en energía, ya que me permite ahorrar dinero en la factura de electricidad. Me encanta que tenga 30 recetas en español, y 9 programas para que pueda cocinar una variedad de alimentos. Estoy muy contento con mi compra, y la recomendaría a cualquiera que busque una freidora de aire. He comprado recientemente la CECOTEC freidora sin aceite 2,5 litros de aire caliente CECO Free Essential Rapid Dark. Estoy muy contento con el producto, ya que es muy práctico y fácil de usar. La tecnología PerfectCook garantiza una cocción perfecta de los alimentos. El control manual me permite regular el tiempo y la temperatura según mis necesidades. Además, la base antideslizante me permite cocinar con seguridad. Estoy muy contento con la compra, ya que me permite disfrutar de comidas saludables sin tener que preocuparme por el exceso de aceite. He comprado la CECOTEC freidora sin aceite 9 litros de aire caliente CECO Free Advanced Double. 2.850 vatios, dietética, compacta y digital, dos cestillos con temperatura dual y tecnología PerfectCook, temporizador. Estoy muy contento con mi compra. La freidora es muy versátil, ya que puedo cocinar muchos alimentos diferentes. Me encanta que tenga dos cestillos con temperatura dual, lo que me permite cocinar dos alimentos al mismo tiempo. La tecnología PerfectCook me asegura que los alimentos se cocinarán de forma uniforme y con resultados óptimos. También me gusta que tenga un temporizador, que me permite programar la cocción de los alimentos. Estoy muy contento con mi compra. La CECOTEC freidora sin aceite 9 litros de aire caliente CECO Free Advanced Double. 2.850 vatios, dietética, compacta y digital, dos cestillos con temperatura dual y tecnología PerfectCook, temporizador es una excelente opción para los amantes de la cocina. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau.